Digo yo Contar que de mí te alejes Me arrodillo hasta que deje Mi vida en paz, mi vida alegre A ti te prendo las que quieras Digo yo Que el santo que no me quiera Que no me preste favores Que mala cara me ponga Tampoco yo Te prendo velas Digo yo Contar que de mí te alejes Me arrodillo hasta que deje Mi vida en paz, mi vida alegre A ti te prendo las que quieras Un responsor Una salve Un padre nuestro Y un paquete de venas prendidas Otro responsor Otro padre nuestro Y otro paquete de venas prendidas Irresponsable Irresponsable Eso le pasa a la gente Cuando es tracionera Ya te prendo las que quieras No funcionó, no funcionó La maldita brujadera Ya te prendo las que quieras Por eso es que hoy te llama María la puñetera Ya te prendo las que quieras Un responsor Una salve por ti es mi rezadera Ya te prendo las que quieras Azótala, macabén Como tú sabes Digo yo ¿Y quién soy yo? Si no me quieres No te imploro Otro santo le pide y le lloro Si no me quieres No te imploro Otro santo le pide y le lloro Un clavo saca otro clavo Por eso de ti No sigo siendo tu esclavo Si no me quieres No te imploro Otro santo le pide y le lloro Ay, San Benito, San Simón Teme esta pesadilla Que me rompe el coco y el corazón Si no me quieres No te imploro Otro santo le pide y le lloro La última noche que pasé contigo Se me olvidó Y ese es tu mal y tu castigo Si no me quieres No te imploro Otro santo le pide y le lloro A otro santo le pide y le lloro A otro santo por Dios que le imploro Si no me quieres No te imploro A otro santo le pide y le lloro No te imploro 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 A otro santo le pide y le lloro Si no me quieres No te imploro Otro santo le pide y le lloro Si no me quieres, no te imploro Otro santo le pide y me lloro